O sea, bienvenidos amigos a la cancha número uno de Pascotenis donde Walter Marcucci está jugando Basilea novena categoría ante Fernando Castelli durísimo match entre ambos jugadores muy variado, muy peleado tienen las herramientas ambos para sacar un lindo, lindo macho, un lindo duelo pero habrá que ver si les da la nafta, ¿no? como dicen es un día excelente, vamos a jugar el tenis buen clima aquí abajo de autopista no se nota tanto, hay un sol increíble como hace mucho no teníamos así que es un fin de semana que ya es un super clásico para hacer juguito tenis Pascotenis domingo y no porque juegue Boca-River sino porque jugás en circuito tenis Walter al servicio mientras que Walter la está pegando la mete, la mete juega corto, te cuento, te cuento que tenemos la Copa Argentina en breve en muy breve tiempo torneo por zona, que se disputará también en las sedes habituales con el descanso y así cerramos con este diálogo que les decía que es un torneo que te garantiza jugar al menos unos tres partidos cantidad de victorias al mayor que tenga clasifica por grupo torneo en diciembre en paralelo al máster muy lindo formato para que vos puedas disfrutar así que bueno, mientras descansan nosotros ya continuamos para circuitotenis.com Leandro Ferrari estábamos